Así que acá de nuestra humilde posición lo que vamos a hacer es ayudar a que se vayan familiarizando sobre todo con este momento de nacimiento de la inteligencia artificial generativa. Esto lo aclaro, estamos viendo la peor versión de la inteligencia artificial. Más o menos la inteligencia artificial se empezó a usar hace unos cuantos años, que nosotros acá en esta misma cátedra hemos hecho algunas pruebas y algunas cositas de 3D ahora 5 o 6 años. Y es cierto que hace 10 años los que estamos en esto ya venimos escuchando cosas, se hablaba de inteligencia artificial, o sea, hay el uso, digamos, masivo de los celulares, ¿no? Los predictivos, o mismo que ya hace 10 años, por ejemplo, había videojuegos en donde los enemigos se manejaban con inteligencia artificial y no con patterns. Así es que, bueno, fue esto creciendo y hubo un boom, como ya saben, con el lanzamiento de ChatGPT y en ese boom se entró en una nueva etapa que fue la del machine learning masivo que se dio. Bueno, la gente empezó a entrenar las inteligencias artificiales, todos empezamos a hacerlo. Entonces, para eso se nos ofrecen servicios gratis, ¿no? Como es el de ChatGPT, por ejemplo, o estos que estamos viendo en pantalla. Yo ahora les voy a pasar a algunos lugares donde pueden ir a generar imágenes, además de Bing y de Leonardo, que los estuvimos charlando. Y empezamos a entrenarla, o sea, empezamos a decirle, hace esto, y después con nuestras actitudes, digamos, dentro de la plataforma, le decíamos si eso nos gustaba, más, menos, más o menos. Bueno, vamos a decir un caso sencillo, si yo le pido a una IA una imagen, ¿no? Y le digo que genere tal imagen, va a ser cuatro, si yo hago clic en una, ya le estoy dando una información, le estoy diciendo, bueno, esa me gusta, ¿no? Bueno, acá estaba jugando con él, con el Twitter del Jumbo Bot, que en verdad es Jumbo Bot, pero toda la gente le dice Jumbo Bot. Y si yo elijo esta, y vengo acá, por ejemplo, y la descargo, entonces Bing va a decir, bueno, a ver, este pidió cuatro imágenes, tocó una, y luego la descargó. Entonces, se ve que esa le gusta, bueno, en otros sistemas, que ahora los vamos a ver, en esos sistemas le vamos a dar más información todavía, o sea, que vamos a entrenar ya de una manera más específica, ¿no? Y esto, justamente, es lo que vamos a ir charlando. Una vez que se haya entrenado lo suficiente la IA, ¿qué va a pasar? Ya no nos van a necesitar, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos siempre con estos servicios, que con la IA se vio más que nunca el hecho de que un servicio empieza siendo gratis y después deja de serlo, ¿no? Antes eso no solía pasar, o sea, por más bueno que sea el servicio, o sea, en un momento de nuestras vidas, todo lo que hacíamos en Internet pasaba por Google, ¿no? Y a Google no se le pasó por la cabeza jamás cobrarnos por ese servicio, ¿no? Bueno, se han escuchado rumores, pero nunca hubo ningún plan real de efectivizar nada de eso. Al punto que en un momento Bill Gates quería cobrar un centavo el mail también. La cuestión en sí es que eso ya dejó de ser así, y las inteligencias artificiales dicen, bueno, yo la pongo acá gratis, que la use la gente, y que la entrene, obviamente, que saquen su beneficio de ese entrenamiento, o sea, que se descarguen sus imágenes, que hagan lo que quieran con ellas. Yo me quedo con el entrenamiento, la gente se queda con las imágenes, win-win, y en un momento ya no nos necesitan más y dicen, bueno, ahora hay que pagar, ¿sí? Ahora hay que pagar, o sea, todos los que estuvimos trabajando en el Machine Learning gratis, ¿no? O sea, no pagamos, tampoco nos pagan. Todo eso hace que se mejore el producto y que ese producto digan, bueno, esto lo hicimos de onda, es caro, porque es caro, entonces se lo ofrecemos a la gente que lo pueda pagar. Bueno, esa es un poco la historia del Machine Learning, que es una etapa que, según muchos, ya está terminando, ¿sí? Ya está terminando. Se está haciendo que la IA se pueda entrenar a sí misma, o que haya algunas IAs que generen las imágenes que van a entrenar a otras. Esto internamente es un problema mucho más grande de lo que parece, no voy a entrar en ese detalle, es muy técnico, pero es cierto de que es más rápido y es más barato, ¿sí? No de mejor calidad, pero es más rápido y es más barato, y para eso puede haber una asistencia de personas que sí cobren por hacer ese trabajo, que serían muchas menos, ¿no?, que todos los millones de personas que entramos a Bing a generar imágenes para hinchar con el Shunbot. Habrán escuchado seguramente hablar del Transformer, ¿no? Transformer es la arquitectura de la IA, ese es el gran descubrimiento. Este es el gran descubrimiento, era un descubrimiento lógico, una cosa que se venía desarrollando, no se iluminó nadie, sino que todo el mundo venía trabajando en la búsqueda de llegar a esa forma de pensar, digamos, de la computadora, que es el Transformer, y una vez que se encajaron esas piezas y se armó el famoso Transformer, o sea que se constituyó la red neuronal, yo no quiero entrar mucho en detalles técnicos, pero una vez que se pudo hacer que la máquina piense, ese modelo es inalterable, hay muy pocas variaciones sobre eso, o sea, todas las IA, digamos, las que hacen música, las que hablan, las que le podemos pedir que nos resuma un libro, que generan estas imágenes, todas trabajan bajo esa arquitectura, ¿sí?, que es lo que se descubrió, se descubrió una combinación que una de las cosas más importantes que tiene es la escalabilidad. El problema de la inteligencia artificial, que ya existía, como digo, de 10 años para atrás incluso, que hacía cosas chiquitas, ¿no? Entonces, bueno, el predictivo tan cuestionable de los celulares, ¿no?, que no se escribe cualquier cosa, siempre nos deja mal parados, si uno dice, dale, no podés pensar cuál es la palabra que viene después, si yo le escribo, che, estoy yendo a tu, ¿qué vas a poner?, montaña, a tu pera, ¿no? O sea, elegí entre casa, sí, trabajo, este, y bueno, porque esos modelos eran chiquitos, ¿no? La escalabilidad es que estos modelos se pudieron hacer grandes, y, curiosamente, cuantos más grandes son, mejor funcionan, ¿no? Eso trajo, ha cargado un problema, ¿sí?, que todo lo que es grande es caro, entonces atrajo a las empresas grandes a poner mucha plata en los desarrollos. Como les estaba comentando ya la otra vez, al poner mucha plata en los desarrollos, el modelo sigue siendo open source, pero, o sea, el de open no tiene nada, o sea, el funcionamiento intrínseco de las inteligencias artificiales ya no se devela, y se trabaja con el mismo código que trabajan las empresas, o sea, es una caja negra, y yo acá hago lo que quiero, vos metes tu input, y yo te doy mi output, y nadie sabe bien lo que pasa en el medio, o sea, es realmente gente muy estudiosa que hace análisis muy técnicos para saber qué puede llegar a estar pasando para que la IA genere una imagen, un texto, un audio, etcétera. Así es como funcionan los modelos, ¿no? Hay modelos que van más hacia la ilustración, más hacia la fotografía, más hacia otro tipo de arte, ¿no? Y los más grandes, como por ejemplo el caso de Bing o el caso de Leonardo, son estos que hacen como de todo un poco, ¿sí? De todo un poco. Léxica es otro que, de hecho uno de los cráneos, el cráneo que se veía bien, digamos, el que parecía como un render, era, es de léxica, y vamos a ver algunas cositas, de Leonardo, de Dalí, fíjense, Dalí más pictórico, también Mid Journey, que es uno de los que primero se pasó al servicio pago. Estas son viejas, por eso ya se nota, parece un collage medio raro en Photoshop, ¿no? Estas fueron algunas de las primeras que se podían hacer en un momento con Dalí, y Bing, que es Dalí, internamente. Les voy pasando rápido porque es una serie de imágenes nada más para ilustrar. Entonces decimos que tenemos la arquitectura, que es el transformer, que es un tema muy técnico, que no nos viene el caso. Sí, tenemos los modelos, que ahí sí estamos hablando de que hay un dataset, hay una información que tienes allá para trabajar. Y finalmente, después de eso, tenemos lo que nosotros vemos, que es la interfaz, ¿no? Que es cuando entramos a una página, ahora lo vamos a hacer, y empezamos a poner nuestro prompt, ¿no? El prompt es lo que le escribimos a la IA que haga. El tema del prompt, depende de la IA con la que estemos trabajando, puede ser, por ejemplo, una orden, ¿no? Una orden que se le da a una computadora, que haga tal cosa, ¿no? Hace tal cosa. Puede ser también, en una generativa como ChatGPT, una pregunta, le puedo decir, este, no sé, ¿a qué distancia está el Sol de la Tierra? Y nos va a responder. O también puede ser un comentario, y en ese comentario yo le puedo decir, no sé, hoy vengo a charlar porque estoy aburrido, porque tengo dengue y estoy en cama. Ah, dirá la IA, qué mal por vos, este, cuídate, y qué sé yo, y te va a responder, ¿no? Eso es un prompt, o sea que el prompt no es siempre, quiero un Funko así, asá, de colores, sino que el prompt es el input que nosotros le damos, ¿no? El input que nosotros le ponemos ahí. Bueno, Bing, este, es una de las que les voy a recomendar. NVIDIA, NVIDIA es como la madre de la inteligencia artificial. Después vamos a hablar de NVIDIA y de su sitio, que ha ido cambiando un poco, es un poco más complejo, digamos, así lo vamos a dejar para más adelante. Sí, pero, por ejemplo, si nosotros vemos que el mismo prompt lo metemos en distintas IA, los resultados van a ser diferentes. Y uno dirá, bueno, el modelo quizás es el mismo, ¿sí? El modelo quizás es el mismo, pero la versión del modelo no va a ser la misma. Y si prestan atención, el modelo, acá nos dice que esta imagen fue generada con Stability Fusion XL, ¿no? Pero también hay acá un Seed. Un Seed en castellano significa semilla, coma cinco, ¿sí? Entonces tengo un dominio del uno al diez. Entonces digo, bueno, del uno al diez, no sé, tiro cinco, ¿no? Esa es mi primera iteración. Yo dije, bueno, tengo un rango del uno al diez, entonces elijo el cinco. No voy a elegir ni el diez ni el uno, porque la idea es que si me pongo en el medio tendría que estar tan cerca para un lado como que para el otro, ¿no? Bueno, elegí el cinco, ¿sí? En una segunda iteración voy a elegir el tres. Estoy más cerca. Entonces ya me llevó dos pasos o dos iteraciones, ¿no? Bueno, digo, en el tres ando bien. Bien, me voy al dos. Bueno, tercera iteración, ya estoy más cerca, porque mi número es dos coma cinco, ya tengo una parte, ¿se entiende? Entonces yo dije, bueno, en el tres me pasé, en el dos estoy ahí, ¿no? Bueno, y tiro, por hacer una iteración más, tiro dos coma siete. Ah, bueno, no es. Bueno, dos coma tres. No, tampoco. Dos coma cinco. Entonces la iteración es eso, es voy corrigiendo como la puntería, haciendo de nuevo un cálculo, ¿no? Bueno, esas son las iteraciones, ¿no? Si yo hago siempre el mismo cálculo, si hago siempre el mismo cálculo, no habría variaciones. O sea, ese ejemplo esquemático que les hice, se daría siempre de la misma manera. Y eso es lo que no se quiere en estos sistemas, ¿no? Bueno, entonces existe lo que se llama factor de randomización. ¿Qué es factor de randomización? Bueno, es un factor que hace que no sea repetitivo, que no haga siempre lo mismo, que le da una cantidad de azar. No sé, jugaron Minecraft alguna vez, vieron que al principio cuando uno empieza a jugar dice generando el mundo y hay un seed, hay una semillita ahí. Bueno, esa semillita como que controla el factor de randomización. Nos dice, todos, es esa aleatoriedad con la que está trabajando el algoritmo. Podemos hacer que tenga un número de documento, si se quiere, un seed, una semillita, ¿no? Entonces sabemos que si aplicamos nuestro algoritmo, haga lo que haga, genera una imagen o la publicidad que le llega por Instagram, ¿no? Uno dice, che, de pronto me empezaron a llegar zapatos, ¿no? Y está la teoría conspiranoica de que yo estoy con el celular y le digo, che, me quiero comprar unos zapatos y el celular me escucha. Bueno, no es tan así. En verdad, lo que es, se fija en el consumo que uno tiene y te amplía el abanico justamente con ese factor de randomización. Pero a mí no me va a vender un Tesla porque sé que no lo puedo comprar. Entonces me amplía un poquito. Me dice, bueno, a ver, este, por ahí le vienen bien unos zapatos, ¿no? O quizás que le puede llegar a gustar este videojuego. Se lo voy a recomendar alejándose de lo obvio, ¿no? De lo mecánico que sería, como el ejemplo que les dije antes, donde nosotros nos vamos acercando muy puntualmente a algo. En el 3D, en el 2D, en la generación de imágenes con inteligencia artificial, esas iteraciones, cuantas más son, más limpia queda la imagen y menos llena de puntitos, de imperfecciones, de puntitos, ¿no? Y ese seed es como lo que controla, en cierta medida, esa imagen. Entonces sabemos lo que es un prompt, que es esto, que está escrito acá. Sabemos que también hay un prompt negativo, que yo no quiero que aparezcan estas cosas. Y tenemos el modelo. Esto va a ser para todas las páginas de IA, menos para Bing, que está pensada para un público, ¿no? Que no quiere entrar en estos razonamientos, básicamente. Y después tenemos un seed. El seed suele ser random, a menos que yo se lo indique. Entonces, ¿por qué hago tantas aclaraciones sobre esto? Porque la idea es que nosotros podamos controlar lo que hace la IA. Que la IA sea una herramienta y que no sea algo que sucede y uno diga, ¡guau, mira qué copada la imagen de ciencia ficción! La descargo y la pongo como fondo de pantalla en el celular. La idea sería que uno pueda ir mejorando tanto el prompt, guardando el seed, guardando el modelo, para saber también con qué modelo se hizo. Porque en la mayoría de estos sitios se conservan los modelos. Y eso está bueno. O sea, si yo estuve generando unas imágenes que me servían para algo con determinado modelo, vamos a decir el caso de Stable Diffusion XL, que nosotros le decimos SDXL para no hacerla tan larga, si yo hago con SDXL y me guardo el seed y el prompt, puedo volver otro día y digo, bueno, quiero trabajar con ese modelo, con este seed, con este prompt, y voy a volver a generar este tipo de imágenes. No es tan random como parece lo de la IA. No es así de random. Uno puede ir desarrollando las imágenes y acercándose, obviamente, más a las cuestiones narrativas que a mí me interesan. Tanto narrativas como de desarrollo, como tal cosa. Supongamos que me van a contratar para hacer un concept para un jueguito, yo, con unos cuantos pasos, en la IA generé este boceto. La verdad, las naves son medio sanata, todo parece así más o menos hecho, pero como concepto está bien. O sea, después, si esto yo se lo doy a una persona que modela en 3D, va a ser una buena nave nodriza, esta especie como de helicópteros transparentes, los puede hacer copados, o incluso descargarlos de algún lado, si son solamente cosas que pasan moviéndose. Y bueno, y la ciudad, hoy día, la verdad que es muy fácil. Hasta hay plugins que hacen ciudades. Entonces, cuando vemos el cuentito este que les hice, yo empecé con la de colores, y terminé con la que yo quería, vamos a decir que mi desarrollo era este. Yo no quería esa de colores, quería una cosa así, más tipo concept para videojuego. Y el prompt lo fui modificando, le fui pidiendo más cosas, etcétera, etcétera. Pero fíjense la diferencia de cómo arranqué a cómo terminé ajustando cada vez más las cosas. El mismo prompteo, el mismo prompting, que es como se dice, me va a dar resultados distintos en los diferentes modelos. Estos fueron hechos con DALI2, cuando todavía se podía usar de forma independiente. Blue Willow es otra que también pasó a ser paga. El mismo prompt. Fíjense el ejercicio que hice, que se los súper recomiendo. El mismo mismo prompt, sin cambiarle una coma. En Blue Willow dio unos resultados totalmente distintos. Fíjense cómo DALI2 iró directo a la pintura, que era lo que más les interesaba en ese momento, y todo era así, bien pintura, bien gestual. Léxica, mismo prompt, también. Y el SID, esa semillita, ese documento único que tiene la imagen, el SID funciona solo dentro del mismo modelo. O sea, de hecho, los distintos modelos no tienen por qué manejar la misma cantidad de cifras en el SID. O sea, hay SID de 10, números de 15, de 20, y que yo meta un número, como, no sé, por decir algo, en el SID. Mismo prompt, mismo SID. En distintos modelos, el SID no va a, digamos, trabajar con ese modelo. De la misma manera, es obvio, porque es otro modelo. Ahora, sí es cierto que dentro del mismo modelo, si yo siempre pongo el mismo SID, sí lo va a hacer. Esto que quede claro, ¿sí? Porque, a veces, cuando nosotros nos acostumbramos a trabajar con la SID, decimos, bueno, yo ya más o menos entiendo, y qué sé yo, y me llevo el SID para allá, y lo traigo, y uno dice, bueno, yo puedo ir y venir de una guía a la otra, pero no es tan así, no es tan así, ¿no? Entonces, otra vez, acá vemos, mismo prompt, ¿sí? Mismo intento de desarrollo también, porque yo acá les estoy simplificando todo un ejercicio que hice justamente para mostrarles, que, yo pedí varias en Dalí, varias en Léxica, varias en Leonardo, y así sucesivamente, y fui eligiendo, volviendo a meter el mismo prompt, cambiando el SID, etcétera, hasta que obtuve una imagen que a mí me parecía más apropiada, pero es el mismo prompt, ¿no? Eso es lo que importa acá, que se sepa que es el mismo prompt. Una de las páginas que les voy a recomendar que se asocien, es gratuita, se llama prompthero.com, y en prompthero está bueno porque la gente guarda sus prompts. A todo esto que les estoy diciendo, si nosotros queremos tomarnos un uso artístico serio de la inteligencia artificial, se habrán dado cuenta de que tenemos que guardar en algún lado nuestros prompts, ¿no? Bueno, una cosa sencilla es armarse ahí un notepad, un word, un algo, un texto, un archivo de texto, e ir guardando los prompts, ¿no? Eso es, es sano, es útil, es necesario, y uno lo va haciendo, ¿no? Y en eso guardar el prompt positivo, el negativo, el seed y el modelo, y la API, o sea, ¿con quién lo hicimos? Porque yo digo, el modelo es Dalí 3, yo puedo usar Dalí 3 desde Bing, o puedo usar Dalí 3 desde ChatGPT, y así sucesivamente, o sea, yo digo, ah, sí, estoy usando SDXL 2.2 en Bing, Lidia, pero ¿dónde? ¿no? Entonces, si yo lo uso a través de Playground, voy a tener un resultado, si lo uso a través de Leonardo, voy a tener otro, ¿no? Entonces, esto es importante que sepamos con qué modelo estamos trabajando, porque es una de las problemáticas reales de la guía, ¿no? Y es que es por eso que lo que todos esperamos, lo que todos deseamos, es que realmente esto en algún momento lo podamos tener en nuestra computadora, computadora en local, se necesitan placas gráficas caras para que esto sea útil, funcional todavía, por eso no pasa que eso que no se descarga un modelo, yo me he descargado un par para probar cosas, pero son lentos, o sea, no tenemos ni ahí la cantidad de iteraciones que tenemos en los servicios que son gratuitos, ni hablar de los pagos, no todavía falta, pero lo cierto es que hay algo que tenemos que tener en claro, es que vamos a tener que guardar nuestros prompts, ¿no? Guardarlos, desarrollarlos, ¿no? Por ejemplo, una cosita que vamos a hacer nosotros más adelante, es hacer un prompt, y sobre ese prompt vamos a hacer algunas modificaciones, pero el prompt va a ser siempre lo mismo, o sea, yo puedo hacer, por ejemplo, un prompt que dibuje a lápiz, y que dibuje lo que yo quiero a lápiz, y simplemente, si yo modifico la parte del prompt, donde le digo que quiero que dibuje, y le dejo la parte del prompt, que dice cómo lo va a dibujar, ¿sí? Entonces, hago una especie de maquinita, ¿no? Que genera dibujos a lápiz, así podemos hacer, incluso, por ejemplo, para el 3D. Promgiro.com, entran, y van a ver que van a encontrar que hay muchos prompts de gente que comparte, todo esto se trata justamente de compartir, entonces si hacen un prompt, lo suben acá, y lo va a poder utilizar otra persona, ¿no? Entonces, chat GPT, Millón, y Stereo Diffusion, OpenShot, y bla, 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 ¿no? Entonces van a encontrar un montón de prompts, este, que, bueno, van a compartir la gente, y a la vez también, este, ustedes mismos van a, a poder, eh, hacer un, un subproducto, ¿no? De los prompts de otros usuarios. Bueno, como decía, el prompt, tenemos el prompt positivo y el prompt negativo, que es, obvio, lo que queremos que haga, y lo que no queremos que haga. Esto del prompt negativo, eh, es una de las cosas que más ha ido, evolucionando, básicamente, se podría decir que, al entrenar una inteligencia artificial, hacer el machine learning, hacer esto que, como les digo, le pedimos que haga algo, y nosotros como que lo calificamos, de alguna manera, de cómo lo hizo, ese prompt negativo, eh, es el que más, la, las, eh, empresas que nos ofrecen estos servicios, el que más cuidan, ¿no? Sobre todo, de pornografía, violencia, eh, ya se está hablando muchísimo de, de las fake news, ¿no? De hacer, este, no sé, a Trump, este, haciendo algo que no hizo, entonces, eso genera mucho lío, y, eh, como les comentaba, eh, hay problemas económicos, ¿no? No sé si mi herramienta permite hacer fakes, eh, la, no va a haber tantos inversores, entonces, por cada fake que se viraliza, y que se la rompe en Twitter, es, mucha gente que, dice, no, pero yo no voy a poner plata acá, o sea, porque esto es riesgoso, para invertir, ese es el problema real, de todo esto, créanme, que no les importa, si, eh, mancillan la imagen del Papa, si mancillan la imagen de Netanyahu, no les interesa, o sea, el tema, es que los inversores dicen, mmm, yo por ahora paso, ¿sí? o no pongo tanta plata, porque, eh, por un solo juicio que, que se arme en serio, se va a perder mucho dinero, y, no lo van a hacer, la realidad es esa, el mundo es totalmente capitalista, y, es todo open source, y es todo gratis, y qué sé yo, pero, no es tan así, no es tan así. Bueno, eh, nosotros, eh, trabajamos, eh, normalmente, en nuestras imágenes de referencia, lo que, hacemos para, para ver, el, el, alguna refe para laburar, no, nos enfrentamos hoy día, a Google, con IA, no, ya, no sé si, ustedes están usando, chat, eh, GPT, normalmente, si no lo hicieron, los recomiendo, se hacen una cuentita, y, lo tienen incluso en el celular, y, hay muchas cosas, en las que, es mucho mejor, preguntarle, a, chat, GPT, que a Google, no, eh, a Google, como nosotros decimos, eh, le hablamos de una manera, y a, eh, la IA, le hablamos de otra, muy distinta, eh, tanto Bing, como, que es Microsoft, como Google, están intentando, fusionar los dos sistemas, ¿no? Eh, y esto va a pasar, en poco tiempo, realmente, donde, eh, se llegue, a hablar más parecido, a como le hablamos a la IA, que como le veníamos hablando a Google, eh, un ejemplo sencillo de Google, es que, no, no sé, si yo busco, eh, una imagen, ¿no? Vamos a hablar, más el doríforo, ¿no? Entonces yo voy a poner, doríforo, listo, y van a aparecer imágenes, en Google, del doríforo, ¿no? Y entonces nosotros le hablamos, de una manera muy esquemática, a Google, no, le decimos, yo que sé, asiento, bicicleta, mountain bike, listo, entonces Google entiende, que quiero ver, asientos de bicicleta, mountain bike, me los muestra, y la mayoría, van a ser lugares, que me venden esos asientos, guarda esa data, dice, ah, este está buscando asientos, este, bueno, a la IA, le hablamos de otra manera, como vimos con los prompts, le hablamos como una persona, digamos, entonces le decimos, mira, quiero una escultura, tipo griega, y qué sé yo, bueno, hizo eso, esta creo que fue léxica, ahora, si yo quiero una referencia, para mi dibujo, para esculpir, o para hacer algo, bueno, puedo tranquilamente, buscar las de Google, lo que va a aparecer ahí, o puedo generarla con la IA, si yo le voy diciendo, no, cada vez más, con más definición, digamos, le voy diciendo, eso justamente, qué es lo que quiero, me puedo acercar más, a la referencia que yo quiero, entonces, veo que Google es lo que hay, es lo que hay, es lo que anda dando vueltas por la web, y con la IA, yo puedo generar algo más puntual, tenemos una imagen, bueno, una RF, puede ser para dibujo, para algo, es una fotografía, esto es un render, esto está hecho como, vamos a trabajar nosotros acá, modelando las cosas, poniendo el shade, la iluminación, el entorno, bla, 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 es algo que tranquilamente podemos hacer, en este curso, y esta es otra, generada con una IA, la diferencia es que, bueno, la de la IA, como decía, estamos viendo la perversión, igual está viejita esta imagen, ya hace un tiempo que la generé para el curso, pero tiene sus defectos, tiene sus defectos, las cosas no están del todo derechas, o sea, artefactos, como le llamamos a los errores, y problemas acá, yo no puedo poner el zoom, mientras estoy presentando esto, pero ven, se darán cuenta de que esto no está bueno, no está bueno, acá el vidrio, bien, gracias, en el momento no hay más vidrio, esto está torcido, acá hay una curva rarísima, y así puedo seguir, ¿no? O sea, es perfectible, sí, pero lo cierto, es que también podemos entender, de que, qué es lo que yo quiero, ¿no? porque si yo le puse una búsqueda, me dio esto, ¿sí? Esto es rápido, buscar, Google, ¿no? Aparece, listo, esto es un laburo, esto es un laburo, un poco a modelar, a descargar el sillón, tranquilamente, este es el TP final, de, de este 4i, ¿no? Entonces, van a ver que es un laburo, descargar las cosas, poner textura, luz, que se yo, lleva su tiempo, ¿no? Y esto otra vez, bastante más rápido, porque, bueno, yo también tiré ahí, puesta del sol, luxury, que se yo, y, bueno, tengo para elegir, como ya vieron, puedo, pasar, ¿sí? De una, y de un modelo al otro, y voy viendo cuál me da mejores resultados, etcétera. Otro de los usos, y, este está interesante, yo acá lo puse como croquis, porque cuando doy clases de dibujo, hablo de, de, de este sitio, que tiene esta función, de hacer croquis, pero, viene a reforzar la idea que les decía de los modelos, los modelos, que hacen pocas cosas, las hacen muy bien, y los que hacen muchas cosas, las hacen más o menos, ¿sí? Mucha barca, poco aprieta, ¿no? Este es un sitio que, yo la verdad no sé, sé cuánto lo conozco, pero existe hace un montón, y se ha ido actualizando, a las nuevas ideas, es un sitio de machine learning, ah, ni siquiera eso, es un sitio de, mostraban las cosas que podían hacer, ¿no? entonces, se llama así, esta persona no existe, punto com, en inglés, ¿no? Y genera caras, de gente que no existe, esto, hace años que viene, y ya hace años, estaba bueno lo que hacía, o sea, de hecho, como digo, lo usábamos para dibujar, o sea, caras creíbles, sin problemas en los ojos, no parecen, ni pintas rajeadas, ni nada por el estilo, y de hecho, en esta misma charla, cuando veíamos hace un rato, algunas cosas de léxica, de playground, eran raras las caras, justamente las puse por eso, porque los modelos van evolucionando, y ya no hacen esas caras tan raras, ya no hacen lo que nosotros solemos llamar, el valle inquietante, ¿no? Que vamos a hablar un poco del valle inquietante, porque sigue existiendo el valle inquietante, y también siguen existiendo lo que se llaman alucinaciones en la IA, pero ya vamos de a poquito. Bueno, acá sí, vamos a recomendar Playground AI, o sea, que se queda como Playground AI, Playground AI.com, y Leonardo, también Leonardo, ¿sí? Vamos a venir acá, y vamos a generar alguna imagen muy rapidito, ¿sí? Para que ustedes vean más o menos cómo es el funcionamiento de una IA. Si eligen cualquiera de las imágenes que están ahí, que son, como digo, esto, esto colaborativo, o sea, lo que ustedes hacen, también va a aparecer ahí. Es más, la gente los va a poder seguir, porque van a decir, bueno, esta persona me gustan las imágenes que genera, puedo seguirlo y aprender de cómo está prompteando, ¿sí? Y acá, copy, y ahí ya tengo copiado ese prompt, entonces, pongámosle que vengo acá a Image Generation, ¿sí? Acá o acá, Image Generation, que es lo mismo, van a venir acá, y, por ejemplo, acá, donde quedó un prompt que estaba usando, ¿no? Puedo llegar a pegar este, ¿no? Entonces, ya vimos lo que hizo, pero, en vez de Witness, de Ultimate Spider-Man, yo voy a poner, Batman, ¿no? Este, y voy a poner, general. Entonces, ¿qué hice? Tomé un prompt, que andaba por ahí, que me gustó, lo copié, ¿sí? Y lo pegué. Y ustedes dirán, ¿por qué la otra tiene estilo cómic? Porque estaba citando un cómic de Spider-Man, ¿sí? En cambio, acá, si yo me fijo, no hay nada que diga estilo cómic. Para que tengan en cuenta estas cosas, cuando usamos un prompt, ¿sí? vemos cómo ese modelo interpreta ese prompt en particular. ¿Sí? O sea, ustedes vieron que el otro era estilo cómic. Este no. Y uno dice, bueno, cambió el personaje, nada más. Sí. Pero, con detalles intrincados, complejos, podríamos decir, en el cuerpo y en el rostro. Estos son detalles, ¿no? Es bastante detallado el asunto en el cuerpo y en el rostro. O sea, tiene el agua, tiene barbita, ¿no? Fuera de foco, hasta como una translucencia. ¿No? Todo esto es un detalle intrincado, como podríamos decir. Entonces, tenemos que aprender a valorar el prompt. En los servicios pagos, esto, hay una función que lo hace. Todavía en los gratuitos, Leonardo es uno de los que yo recomiendo, es de los más generosos, y el otro es el que les decía recién, de Playground. Playground. Recargué ahí, Playground. Ah, Playground, eso me olvidé. Bueno, después lo voy a corregir. Playground cambió el URL. Entre tantas cosas que cambian, en el mundo de la IA, también se cambia el URL. O sea, no es más Playground AI, sino pasa a ser Playground. Lo cambió hace tiempito ya. Como para que empiecen a trabajar con los prompts, una es, como decía, ir a Prompt Hero y bajar un prompt, la otra es escribir uno, un prompt. Lo que pasa es que van a ver que los prompts, que están buenos, digamos que son prompts, como decirlo, tienen cierto nivel de detalle, o un estilo muy marcado, o cosas así. Esos prompts, además de tener la idea básica, que sea un sapo misterioso, de Street Fighter, de game, en un uniforme, de cowboy, bla, 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 además de tener todo eso, tiene los estilos, realistic, quality, típica, los fantasy art, shiny, realistic, stripe of light touching, y sigue esto, Cyberpunk 2077 es un videojuego, 8K, que tenga HDR, o sea, todo esto, es, ya termina la idea del sapo, o sea, por ejemplo, acá en Wild West termina, y después de eso, van a venir un montón de cosas, que van a ver, que tienen los prompts, que hablan de la calidad, y de la inspiración, que le estamos diciendo, a la IA, fíjate, si encontrás algo de Cyberpunk, que es un juego, que no tiene nada que ver, con esta estética, nada que ver, sí, entonces, fíjate si encontrás algo de Cyberpunk, cuando ponen eso, en el prompt, cuando ponen eso en el prompt, se van a dar cuenta, que no les dio bolilla, entonces, ahí es donde empezamos, a limpiar el prompt, ahí es donde empezamos, a limpiar el prompt, porque, no me dio bolilla, o sea, yo le pedí, que haga algo, 4K, Resolution Image, se ve bueno, entonces, bueno, yo le puedo poner 8K, así suma, otras refes, de 8K, a mí me dio bolilla, en un montón de cosas, no, la verdad que estoy contento, me dio bolilla en todo, pero, supongamos que, no me da, bola en algo, borro eso del prompt, lo que veo que no le dio bola, sí, lo borro, porque no lo está haciendo, entonces, en los servicios gratis, eso es lo que usamos nosotros, no nos da esa información, los servicios pagos, le pone colores, no, y hay cosas, que es verde, que está buenísimo, amarillo, que bueno, hice lo que pude, y poner el rojo, que no, tiene más colores, no, pero yo lo simplifico, y rojo es que, no, no sé qué es, no le doy bola, no sé qué es, y acá, cierro con esto, ya la parte de IA, acá están las iteraciones, primero es gratis, recordemos eso, nos dan una cantidad, de iteraciones, que nosotros, no podemos manejar, vamos a ver, que hay muchas, IA que nos dicen, que le demos más detalle, y qué sé yo, pero la verdad, que el límite, es entre poco y nada, y las que hay, las usa, en base, a lo que, al prompt, que nosotros le ponemos, si nosotros le ponemos, un choclo de prompt, de una página, y pudiéramos ver, los colores, que a lo que sí, le prestó atención, y a lo que no, vamos a ver, que nada, el 90% de la página, no le dio bola, sí, porque justamente, esas iteraciones, que se llaman, tokens, en el prompt, los tokens, es a cuántas palabras, le presta atención, y después, cuando genera la imagen, no a todas las palabras, les da el mismo valor, o la misma fuerza, como se dice, strength, así es que, de forma como digo, intuitiva, estamos usando modelos gratis, yo les recomendaría, que empiecen a promptear, y que vean, que es lo que no le da bolilla, y lo vayan borrando, probar, cambiar por otra cosa, cambiar el orden de las cosas, si yo acá, The Battle Cry, Echo Throw, The Stormy Night, que se yo, lo pongo adelante, el resultado va a ser distinto, si, o sea, va a seguir haciendo un Batman, entiende que lo de la lluvia, y todo eso le quedó claro, pero los resultados van a ser distintos, y uno dice, pero lo único que hice, fue cambiar el lugar de las cosas, si, el orden importa, como verán, y van a entender, cuando empiecen a trabajar, en la mayoría de los prompts, siempre está, la cosa, importante, lo que queremos que muestre, está adelante, después de eso, va a haber un estilo, normalmente, y finalmente, cuestiones como más técnicas de calidad, como que digo esto de 4K, de 8K, de que si me refiero a una cámara, y así, ¿sí? O sea, ahí vamos a ir entrando cada vez más en detalle. Bueno, empiecen a probar, a promptear, recuerden de guardar las cosas del prompting, eso es importantísimo, tener ahí una listita, de cosas de fronteo, y bueno, y con ella, pueden ir viendo justamente, cómo, cómo va evolucionando, ese mismo prompt, van a ver que, si uno empieza a tirar así, a tontas y locas, bueno, alguna cosa interesante puede salir, o qué sé yo, más o menos, pero, la verdad es que, tomar un prompt, es decir, yo quiero hacer esto, preferentemente en inglés, porque la IA aprendió en inglés, entonces, la IA tiene que traducir, para saber lo que le estamos diciendo, y sus traducciones pueden ser, más o menos buenas, más o menos malas, ¿sí? Háganse una idea que es parecida al Google Translate, vieron que Google Translate, uno, si sabe inglés, y traduce el español, dice, che, qué raro que se lee esto, o esas páginas que uno entra, que sabe que son de otro país, no se entra en Aliexpress, por decir un caso extremo, y que en castellano dice cualquier cosa, bueno, eso es porque son traducciones automáticas, la IA no está entrenada, en otro idioma que no sea inglés, eso sepámoslo, ¿sí? A la gente que se le paga, para hacer ese entrenamiento, se le dice que lo haga en inglés, ¿sí? Porque si no sería muy caro, entrenar a la IA, en muchos idiomas, ¿sí? Si le estamos mostrando fotos de perros, el entrenador de la IA va a poner una etiqueta que dice dog, si yo le tengo que pagar para que ponga dog, perro, y así en distintos idiomas, me va a salir más caro, entonces, ¿qué hace la IA? Dice, bueno, eso es un dog, ¿no? Y cuando yo le pido perro, dice, ah, este está hablando en castellano, bueno, es dog, y me va, va a trabajar internamente con el concepto de dog, ¿se entiende? Por eso sí, la traducción, digamos, la hace uno, es mejor, se pueden ayudar con Google Translate, pero siempre sepamos que la IA trabaja internamente en inglés, y que de dog a perro, no vamos a tener problemas, pero en un prompt entero, sí, ya va a haber un montón de cosas que no va a saber interpretar, y sobre todo porque, vamos a decir la verdad, también los prompt, no es que es una gramática muy pura, o sea, uno va escribiendo lo que quiere, es una cosa atrás de la otra, fíjense que ni siquiera hay párrafos dentro de lo que es un prompt. Gracias.